Los parajes beneficiados fueron Sabana Indio, Champén, La Montería, Los Yaguarizos y Las Caobas, donde fueron repartidos cientos de juguetes, ropas, calzados y golosinas a una multitud de niños y niñas que se acudieron con alegría a la actividad coordinada por el periodista licenciado Félix Pegueru, dando continuidad a una tradición que por tercera ocasión reúne a decenas de infantes de las comunidades más empobrecidas de la zona norte de Baní, tanto el empresario Fabio Herrera Guerrero como su hermana Anita Herrera reiteraron el compromiso de seguir aportando a la niñez como un tributo a la memoria de su madre, quien se dedicaba en cuerpo y alma a realizar este tipo de actividades en los sectores más necesitados. La actividad inició en el paraje Sabana Indio, en la residencia del dirigente comunitario Rodolfo Villar, pasando a los demás parajes de la comunidad de La Montería hasta culminar en el recién creado barrio marginado ubicado próximo al vertedero municipal. Junto a Fabio y Anita Herrera Guerrero, además del licenciado Félix Pegueru, estuvo acompañando el empresario Juan Carlos Guzmán Blanquito, así como también hijos, familiares y amigos de la familia Herrera Guerrero.